Y mire, pues el día de hoy se consumó lo que desde el lunes pasado se empezó a generar al interior del Congreso del Estado. Se trata de la adhesión, de la integración de tres diputados más al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. José Manuel Tablas Pimentel, Silvia Irra Marín y también el diputado Edwin Brito, dejan sus bancadas para inscribirse, insertarse en el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que coordina en estos momentos el diputado Julio Espina Barrete. En conferencia de prensa, encabezada por el presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Rodrigo Galloso, y por el coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Julio Espina Barrete, se dio a conocer el día de hoy formalmente, pues que estos tres diputados, Silvia Irra Marín, José Manuel Tablas Pimentel y Edwin Brito, se integran al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Vamos a escuchar lo que advertía sobre este tema el propio dirigente estatal del PRD, Rodrigo Galloso. Quiero darle las gracias a también todos los compañeros y compañeras que nos acompañan del Partido de la Revolución Democrática que están el día de hoy aquí con nosotros. Muy bien, pues esta rueda de prensa es para informar sobre la decisión que han tomado tres diputados, una diputada y dos diputados dentro del Congreso, para conformar un bloque de doce diputados y diputadas al interior del Congreso, en la bancada del Partido de la Revolución Democrática. Hoy, una vez más, estamos demostrando que hay un proyecto ideológico dentro del Partido de la Revolución Democrática que se está construyendo con un proyecto político ideológico, que hay sustancia dentro del Congreso, que hay convicción para trabajar por la gente del Estado de Morelos. Aquí vemos un mosaico de compañeros y compañeras muy diverso, representando a muchos morelenses, prácticamente todos los diputados que conforman este grupo parlamentario representan a más del 50% de la población que salió en las pasadas elecciones a ejercer su voto. De los 18 distritos que fueron propuestos a votación, aquí hay 11 diputados y diputadas que ganaron esos distritos. Es un partido que está invitando y, como siempre lo hemos dicho, tiene las puertas abiertas para recibir a quienes quieran participar, a quienes quieran colaborar en la construcción de una sociedad. Pues ahí tienen ustedes lo que dieron a conocer hoy por la mañana, el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Rodrigo Galloso, con esta adhesión de tres diputados más, pues el grupo parlamentario del PRD crece a 12 legisladores y con ello prácticamente, pues obviamente no habrán de tener ningún tipo de sorpresas en lo que es el final del sexenio del gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, y me refiero específicamente al tema del juicio político. Una vez que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene a 12 diputados, pues ya se ve complicadísimo, difícil, imposible, que en un momento dado el Congreso del Estado pueda votar en favor de algún juicio político en contra del gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu. Así que el grupo parlamentario del PRD se fortalece en el interior del Congreso del Estado y obviamente, pues esto va a llevar y va a tener impactos al interior del Poder Legislativo, sobre todo en la correlación de fuerzas políticas. El Partido Acción Nacional se queda con cuatro legisladores después de que José Manuel Tablas Pimentel, pues obviamente, dejara hace ya algunos meses la bancada panista. Desaparece también del Congreso del Estado la fuerza política del Partido del Trabajo, porque con el pase de Edwin Brito al PRD, pues prácticamente el PT deja de existir como fuerza política al interior del Poder Legislativo. Y también, también el Verde, el Partido Verde Ecologista Mexicano sufre un fuerte descalabro con este, con la adhesión de Silvia Irra Marín, quien estaba junto con Javier Estrada, integrando esta fracción parlamentaria. Pues bueno, Javier Estrada se queda solo y Silvia Irra Marín se pasa al Partido de la Revolución Democrática. Seguramente va a haber una correlación nueva de fuerzas al interior del Congreso del Estado, pero lo relevante es que el Partido de la Revolución Democrática, pues se fortalece al interior del Poder Legislativo. Vamos a escuchar lo que sobre este tema advertía el día de hoy la diputada Silvia Irra, en torno a su adhesión al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La Revolución Democrática, de siempre nosotros hemos participado, hemos sido ya afiliados al Partido de la Revolución Democrática desde los inicios del partido, y bueno, tuvimos la oportunidad de participar en otro partido, y hoy tenemos también esta gran oportunidad de regresar a nuestros orígenes y los hacemos con mucho gusto. El compromiso único que podemos hacer es de trabajar para el Estado y hacer un gran equipo con mis compañeros diputados. Ustedes lo que advierte Silvia Irra, su adhesión es para hacer un gran equipo al interior del Grupo Parlamentario del PRD. Ella dice que siempre fue PRDista y que agradece, en este caso, al Partido Verde Ecologista Mexicano el haberla llevado a la diputación local, aunque advierte que ella siempre ha sido del PRD. En el caso de José Manuel Tablas Pimentel, él advirtió que obviamente el objetivo de haberse adherido a este grupo parlamentario es fortalecer a la bancada del PRD en el Congreso del Estado. Hoy nosotros estamos anunciando nuestra incorporación a este grupo parlamentario, a este proyecto ideológico que se ha referido, con la única intención de que podamos construir un proyecto que beneficie a quienes han depositado la confianza en las elecciones pasadas en el Distrito 16, en la persona de Manuel Tablas. La gente y el ciudadano cuando llega a la urna y emite su voto, a la persona que le da la facultad para que lo represente, le da también la facultad para que tome decisiones con la firme intención de que les vaya bien a los electores. Hoy nosotros estamos seguros que estamos tomando decisiones para que podamos construir estos beneficios a los ciudadanos que depositaron en el Distrito 16 su confianza a favor de Manuel Tablas y estamos con esa certeza, esa confianza que así sea. Muchas gracias a este proyecto, al presidente Galloso, al coordinador Julio Espina, a los compañeros diputados del PRD, que el día de hoy nos reciben, que el día de hoy... Ahí tienen ustedes lo que advirtió José Manuel Tablas Pimentel y también en esta conferencia de prensa el diputado Edwin Brito pues habló sobre su integración al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Quiero comentarles que Edwin Brito era el único diputado del PT y con su pase al PRD pues prácticamente el Partido del Trabajo pierde toda representatividad legislativa. Vamos a escuchar lo que advertía Edwin Brito. Muchas gracias. Antes que nada, buenos días a todos, compañeros. Agradecer al presidente del Partido de la Revolución Democrática, mi compañera Hortencia Figueroa, vicepresidenta de la mesa directiva y al coordinador del grupo parlamentario, el diputado Julio Espín. La apertura que se ha mostrado con nosotros para poder integrarnos a trabajar, que es la palabra, ya lo dijo la diputada Silvia, el diputado Tablas. La intención y el objetivo es trabajar y poder participar y poder sumar a un proyecto de izquierda que pueda seguir avanzando en el Estado de Morelos. Generar las condiciones para que pueda lograrse un desarrollo del Estado de Morelos, un desarrollo progresista, un desarrollo de avanzada, un desarrollo que venga a liberar muchos candados que todavía están impuestos. Generar la fuerza para que este proyecto beneficie a la ciudadanía y más allá de algún interés personal que pudiera manejarse, eso venimos a eso, a trabajar. Y nuestro objetivo principal será el lograr beneficios reales para los morelenses desde donde estemos y el día de hoy desde este grupo fortalecido del Partido de la República. Ahí tienen ustedes parte de lo que manifestaron en esta conferencia de prensa los tres diputados que hoy se integran al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con los cuales, pues esta bancada suma 12, 12 diputados. Ya difícilmente se podrá ahí generar alguna alianza entre el PAN y PRI para tratar de generar los equilibrios. Ya de nada serviría porque pues tienen una mayoría importante. Sin el PRD, sin el PRD difícilmente se van a poder aprobar iniciativas de ley, difícilmente se va a aprobar algún tipo de denuncia o de juicio político en contra del gobernador Graco Ramírez Garrido Abrao. Así que obligadamente están los otros grupos parlamentarios y me refiero al PRI, al PRD, principalmente a Nueva Alianza. Difícilmente van a poder sacar productos legislativos de manera coaligada o en alianza porque a fuerzas van a necesitar del Partido de la Revolución Democrática para cualquier tema. ¿Por qué? Porque para cualquier reforma o aprobación de iniciativas de ley pues se requieren de por lo menos 20 votos y obviamente tendrán forzosamente que consensuarlo con el Partido de la Revolución Democrática. Y sobre este tema pues también finalmente Rodrigo Galloso, dirigente estatal del PRD, pues les dio la bienvenida a estos tres diputados. Morelos, más allá de las siglas de los partidos políticos, hoy tenemos que construir en favor de la sociedad. Enhorabuena compañeros y compañeras, felicito a todos y a todas ustedes por la decisión y el trabajo que se ha hecho al interior del Congreso y hoy inicia una nueva etapa dentro del Congreso y dentro del Estado en favor de la gente de Morelos. Muchas gracias compañeros y compañeras. A nivel local y a nivel nacional. Ustedes, parte de lo que comentó el líder estatal del Partido de la Revolución Democrática, Rodrigo Galloso. Y miren pues, obviamente hay un trasfondo político en esta incorporación de los tres diputados al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Obviamente no solamente es para fortalecer a la bancada perredista al interior del Congreso. También, de alguna u otra forma, su incorporación al PRD pues sirve también para autoprotección de los tres diputados. ¿Y sabe usted por qué? Porque obviamente los tres legisladores que hoy se incorporan al Partido de la Revolución Democrática tienen ahí un pasado oscuro.